Estamos buscando candidatos para el reto 31 de 2023. Esta semana estamos jugando a los Simpsons contra los botantes del espacio y la semana pasada ya jugamos a otra videoaventura arcade. Estaba buscando un juego deportivo, vamos a cambiar de género a ver si encontramos algo interesante y bueno, jugamos a un clasicazo como es Matchpoint, ahí me vais a ver lo patata que soy jugando a este clásico muy adictivo y muy jugable. El problema que tiene es que las teclas no son redefinibles y bueno, va a complicar ello controlarlo hasta que las pillase tranquillo. Entonces, pues bueno, pensé que no era tan accesible si no había jugado en su momento y tampoco había tantos factores nostalgia para alguno. Un juego del 85 y yo por ejemplo, mi Amstrad lo obtuve en el 87. Entonces, pues bueno, buscamos un juego más modernillo de tenis y si algo más desconocido como es el Emilio Sánchez Picario de Ziggurat. Un juego muy interesante a nivel técnico, pues bastante bien conseguido, tenía sus voces digitalizadas y todo y mola bastante. Un juego muy chulo con un control bastante innovador donde tenemos que controlar la dirección de la bola y al jugador, pero no hay que golpear, colocarlo en la posición correcta golpea solo. Entonces, tiene un control peculiar, que te acostumbras. Entonces, pues por ese motivo lo he dejado para otro momento, tanto este como el Matchpoint, y me fui un poco a lo seguro, al West Bank, al fusilamiento de Dynamic, a la recreativa de Sega, que cuando comenzó Dynamic, pues bueno, era su política habitual, recoger mecánicas populares de juego y directamente fusilarla. Como pasó con el Desperado, pues también pasó con este West Bank, que fusilaba el Banks Panic de Sega. Muy bien adaptado, un juegazo, un clasicazo de los microordenadores, encantado la persona, está muy bien, pero en Amstrad está especialmente deliciosa. Bueno, esta versión es muy, pero que muy buena y adictiva. De una al día yo le doy en adicción, pues más de un ocho y medio, casi un nueve, y sobre todo si hay competición ya te vuelves loco. Y por último, Ahsoka se pasó en el directo, donde estábamos buscando candidatos, y buscamos un candidato también, si hubieseis pasado vosotros, pues también lo hubiésemos buscado, oye. Y de esta manera, aún estáis a tiempo hasta el domingo. Y propuso a Ahsoka otro juegazo de la escena española, que es el Galactic Tomb, que está dentro de la trilogía, o no sé, duología, no sé cómo calificar lo que ellos intentaron hacer, porque esto es una especie de precuela y secuela a la vez del Game Over. Así que, bueno, un juegazo que hay que disfrutar a nivel técnico también es una pasada. Unos graficazos memorables, y también tenéis que disfrutarlos si se os pasó. Porque claro, mucha gente no está al día de esto de la escena española, ni del videojuego clásico. Así que, si no os gusta ninguno de estos, pues proponed uno vosotros, y si no, pues votad, votad, maldito, votad. Espero que no pasen muchos calores, y pon la sombra, por favor, por favor. Nos vemos. Adiós, queridos, adiós.